Durante el Consejo de Gobierno de este lunes, María Camila Villamizar se despidió del equipo de trabajo luego de que el alcalde Daniel Quintero aceptara su renuncia. Por más de 36 meses, lideró retos como el manejo de la pandemia y asumió como alcaldesa encargada en cinco ocasiones. Ha sido un orgullo, alcalde, estar en este gabinete, en este equipo, en esta transformación de ciudad, que sin duda también es una transformación de país, y eso es lo que este gabinete significa. Para mí esto ha sido un honor, han sido muchas las luchas, no solamente nos tocó, empezando un gobierno, una pandemia, nos tocaban las marchas al mismo tiempo, yo a veces pienso que todo fue en momentos diferentes. El alcalde Daniel Quintero agradeció la gestión de Villamizar, que inició como secretaria privada, liderando el segundo conglomerado público más grande del país. El liderazgo de Camila fue notable a nivel nacional, como secretaria de gobierno no solo enfrentó ese periodo, sino que además el periodo de lluvias más intensos, y no voy a mencionar tantos otros capítulos, como por ejemplo las marchas, los intentos del gobierno Duque de intervenir a EPM, y tantas cosas que pasaron en este periodo, donde podemos decir que tuvimos una secretaria de lujo. En su paso por la administración distrital, esta abogada, con especialización en derecho de las telecomunicaciones y en derecho comercial, se hizo célebre por la apropiación hacia la ciudad y por frases como En su reemplazo, estará en el cargo Juan Pablo Ramírez, quien había sido secretario de Participación Ciudadana y estuvo al frente de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.